Hola, ¿qué tal, calidosos? Espero se encuentren todos muy bien, gran abrazo para todos, sean bienvenidos, de verdad, de verdad, de verdad, a una nueva videoreacción. Hoy estoy supremamente contento porque hace unos 15 minutos estaba en mis redes sociales, más exactamente en TikTok, y me salía, y me salía, y me salía, y me salía, y me salía este video. ¿Qué tal, qué tal? Yo sé que a ustedes se les hace conocido, de verdad, un tema muy pegajoso, pero muy pegajoso, supremamente viral en TikTok. Entonces me dije, Zamandro, ¿por qué no videoreaccionas al tema original? Sí, claro, el que están bailando es el tema original, ¿cierto? Pero vamos a escuchar todo, todo el tema, sé que nos va a emocionar bastante, bastante, entonces nada, muy contento, gracias por suscribirse, gracias por darle me gusta, ese me gusta, me motiva a mí a hacer mucho más contenido para ustedes. Entonces, nada, ah, recuerden, el que se suscribe y el que deja comentario, lo estaré mencionando, los que comentaron el video anterior, en este los estaré mencionando a todos ahí con su canal de YouTube, con su comentario, con, en fin, en fin, en fin, vamos a darle fuego a esto. ¡Qué voz, qué voz, qué voz! ¡Qué buena voz! En vivo. ¡Audio! Martín Audio del Norte Fields. A ver, a ver. ¡Ahhh! No se va, no se va, no se va, no se va, ¡ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Oiga, qué bonito este, este tema, eh, dice cosas bien chéveres, ¿no? Dice cosas bien chidas, este grupo, grupo frontera, la canción se llama, no se va, no se va, qué buen tema, qué buen tema, sigamos escuchándolo. Si quieres volver, y algo en mí te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche. Señores, yo les confieso que, que, yo digo solamente señores, ¿no? Señoritas, señoras, damas, bienvenidas, se están suscribiendo muchas mujeres a Zabandro TV y eso me alegra muchísimo. Bienvenidas, ¡calidosas! Les confieso que me metí un par de, un par de minutos a TikTok y me salía, 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 y me salía este, 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 este tema. Y el baile en especial porque se hizo muy conocida, este, se hizo muy conocido este tema por el baile, ¿no? Y por el baile empezó a viralizarse, entonces muy contento de verdad estar con ustedes dándoles esta, esta reacción. Quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, que mi... Quédate más de las doce, ok, ok, que se le haga tarde, es cierto que se le haga tarde. No se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche. Quédate otra vez, quédate otra vez, quédate otra vez, quédate otra vez, que mi corazón no olvida. Oiga, señores, qué buen tema, qué buen tema, no se va, no se va, no se va. Señores, voy a aprovechar la emoción que tengo para saludar a todos los cracks, a todas las calidosas, a todas las señoritas, a todas las señoras. Hoy quiero saludar a Rosa Morales, gracias por unirte, gracias por comentar, a Didier Flores González, gracias Capo, gracias Crack, a Sergio Llanos, gracias Calidoso, a Fernando Cofre, a María Hernández, gracias, a Lautaro Roldán. Y ya vamos a terminar con cuatro o cinco más calidosos, ¿listo? Son todas las personas que se suscribieron en el video pasado, que dejaron comentarios en el video pasado, entonces en este los estoy mencionando. Creo que faltan tres o cuatro. ¡Qué buen tema, qué buen tema! Grupo Frontera, tema no se va. ¡Qué buen tema, qué buen tema! Últimamente a Colombia están llegando muy buenas canciones, muy buenos artistas. Hace poco estaba por acá Calibre 50, que viralizó una canción, porque ahorita todo lo que se viraliza, se viraliza en TikTok, ¿no? Y después replica para otras aplicaciones, entonces qué bueno, qué bueno, y un gran abrazo por nuestros hermanos mexicanos que están exportando buenos artistas, buena música, de verdad, gracias. Gracias de corazón. Con razón el baile, ¿no? Bailan muy chévere, bailan muy chévere. A ver, el coro, el coro, el coro. No se va, no se va, no se va. ¡Ah, qué chévere, qué chévere! No se va, no se va. ¡Oh, qué bonito! Me encanta cuando estos temas son así. Quédate otra vez. Se dice que es en vivo, pero considero que está remasterizado. Sé que tienen muy buena voz. El grupo como tal se ve bien consolidado. Está remasterizado el sonido, pero de verdad que rompieron. O sea, ya rompieron. Se va, no se va, no se va. ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema, qué buen tema, qué buen tema! Queda corto, ¿no? Queda corto el video para tanta emoción que nos está generando en esta aplicación que de verdad se viraliza todo TikTok, ¿no? No me quiero ir antes sin saludar a los otros calidosos. Quiero saludar a Daniela, a Belino Pantoja, ¿cierto? Que dice que no le gustó que Wisin y Yandel hayan incorporado a Rosalía al nuevo tema de Besos Mojados, ¿cierto? Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos para mencionar a los que están de acuerdo y a los que no están de acuerdo. Bueno, también saludamos a Rastrick8, Rastrick8, creo que es así. A Emiliano Pinar, ¿cierto? Y a Dani1208, ¿qué le contesta Daniela? Ustedes ahí pueden ver qué le contestó. De verdad, a todos ellos, muchas gracias por el apoyo. Gracias por suscribirse, gracias por dejar un comentario con buena vibra, con buena energía. Esta fue la video reacción para este tema de verdad que está supremamente viral en TikTok, valga la redundancia. No siendo más, se les quiere mucho. Cualquier cosa, gritan. ¡Chao!